La ciudad y puerto de Acapulco durante años ha sido el destino preferido por visitantes para disfrutar los días de azueto con los que oficialmente se cuenta en México. Con la apertura de nuevos centros de espectáculos y exposiciones, también se ha enriquecido el turismo de eventos. Tal es el caso de la agenda que presenta el Fórum Mundo Imperial, recinto enclavado en la zona de Punta Diamante y que desde su creación ha sido testigo de grandes eventos. Itzel Romero, gerente de Mercadotecnia de Mundo Imperial, en entrevista telefónica, nos comentó sobre el próximo concierto de Ricardo Arjona durante el siguiente puente vacacional a mediados de mes. Arrancamos este 16 de noviembre con la presentación de Ricardo Arjona. Te cuento que es la segunda ocasión que visita nuestro Fórum. Y bueno, después de cinco años lo recibimos nuevamente en este escenario, muy contentos porque es garantía, trae un disco nuevo. Y bueno, la gente está más que contenta y emocionada por recibir a Duatemalteco otra vez en Acapulco. El arte de la comicidad se hace presente en este mismo mes en el Fórum, con la presentación de Polo Polo el 21 de noviembre. Y el día siguiente se presenta la puesta en escena El Gorila. El 21 de noviembre estamos presentando el show de Polo Polo, en dos funciones. A la gente le encanta lo que es los shows de comedia y de diversión. El día 22 estamos presentando la obra de teatro El Gorila. Es muy importante mencionar que esta función está destinada 100% a una fundación de aquí de Acapulco que ayuda a las mujeres en la lucha contra el cáncer de mamá. Para terminar el mes de noviembre, Itzel Romero nos informó que el cantante internacional Pitbull abre su gira en México en este destino del Pacífico el 29 de noviembre, para el que se espera un lleno total del Fórum. Con información de Isaac Aguilar, El Economista TV. ¡Gracias!